Hablemos de la gastronomía mexicana, ¿qué es lo que lo caracteriza? Bueno, la gastronomía mexicana últimamente está teniendo un momento, se están rescatando muchísimo las culturas, las tradiciones, las técnicas, que antes eran como muy tradicionales, estaban muy cerradas en los pueblos, y ahora ya tenemos mucha gente que utiliza estas técnicas para dar un lustre, para darle el sabor real que tiene que tener nuestra comida mexicana. ¿Cuál es ese sabor entonces? Pues bueno, los sabores van a depender, México es muy rico según las regiones que tenga, tenemos sabores totalmente herbales y totalmente frutales, y dependiendo de la región, Yucatán es muchísimo más, sabores tipo el achiote, recados negros, tenemos cochinita pibil, hoy día si nos vamos a Veracruz tenemos más sabores, un poquito más de tomates, de aceitunas, de alcaparras, chiles güeros, si nos vamos a Puebla tenemos variedades de mole, tenemos una gran tradición de repostería, de dulces, el centro de la República, la Ciudad de México, tacos, pozole y todo eso, va variando, dependiendo de los ingredientes de la región, tenemos esa riqueza de territorio que nos permite esta riqueza de preparaciones, y podemos subir así la parte de Guadalajara con su torta ahogada, o con su carne al fuego, y subir por Nayarit y los ceviches y los aguachiles, hasta llegar en Cenada y Tijuana, donde se está haciendo toda esta fusión de la comida de los viñedos, con el producto del mar, que es maravilloso en Baja California. ¿Cuál es el objetivo de la visita aquí en Costa Rica? El objetivo de la visita es promover una cocina mexicana con ingredientes traídos de allá, con técnicas, enseñar a los cocineros de estas cocinas que son muy capaces dentro de lo que ellos hacen aquí, pero enseñarles a usar el producto y utilizar el producto dentro de salsas tradicionales mexicanas, en algún momento se hace un poco de fusión, porque por ejemplo, para hacer una pizza con ingredientes mexicanos, pues no hay pizzas en México, entonces nos ajustamos a estos negocios, pero en el resto es comida, como decían, comida pura y dura, tradicional, mole poblano, una birria, pozole, un cacahuatado, un mole coloradito, cocina tradicional, para que la gente conozca la comida tradicional mexicana.